La SID despegaba esta mañana desde Zaragoza el Airbus 400 del Ejército del Aire rumbo a Canadá para repatriar a los supervivientes y a los fallecidos en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho. Tras siete horas y media de vuelo está previsto que el avión llegue a Terranova sobre la una de la tarde hora local, las cinco y media hora española, y que mañana lunes aterrice de vuelta en el aeropuerto de Santiago de Compostela en torno a las seis de la tarde. En el puerto de San Juan de Terranova esperan los tres supervivientes de la tragedia y los cuerpos de nueve fallecidos recuperados del mar a los que ya han identificado. Corresponden a cinco marineros españoles, tres peruanos y un ganés, informó la delegación del gobierno en Galicia. La mitad de la tripulación, doce marineros, no han sido encontrados. Este domingo sus familiares han salido a la calle para pedir que se reanuden las labores de búsqueda, suspendidas por Canadá después de 36 horas, debido a la falta de posibilidades de encontrarlos con vida y a las condiciones meteorológicas adversas. 36 horas, ¿a quién le parecen suficientes? A nadie le parece suficiente. Estamos pidiendo que lo intenten un poco más, que lo intenten un poco más. Hoy por la noche, hace cuatro días que se abandonó la búsqueda. Nos consta por los buques pesqueros que están allí que el tiempo ha mejorado y sin embargo la ganudación de la búsqueda no ha sido efectiva, no se ha producido ahora. El Villa de Pitancho naufragó el pasado martes en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de San Juan. A bordo viajaba una tripulación de 24 personas, 16 de ellos españoles, 5 peruanos y 3 janeses.